Para adorarle, adorarle, adorarle a mi Señor, yo entraré y mando texto para adorarle. Conmigo bueno he nacido, mi misericordia sobre mí, con tu alma y corazón, yo adoraré. Conmigo bueno he nacido, mi misericordia sobre mí, con tu alma y corazón, yo te adoraré. Adoraré, 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 adoraré a mi Señor, yo estaré adorando. Adoraré, 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 adoraré a mi Señor, mi misericordia sobre mí, con tu alma y corazón, yo te adoraré. Yo le adoraré Yo le adoraré Oh mi barbueno el asino Hoy mi caricodas sobre mí Oh mi barbueno el asinadora Yo le adoraré Oh mi barbueno el asino Hoy mi caricodas sobre mí Oh, con el lado de tu corazón yo te adoraré, yo te adoraré. Yo te adoraré, yo te adoraré. Oh, si no puedo, no voy a vivir. Yo te puedo, no voy a vivir. Yo te adoraré, yo te adoraré. Yo te adoraré, yo te adoraré. Yo te adoraré, yo te adoraré. 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 por esta parte oh gloria el hermano máximo nos va a ser